La temperatura actual registrando 28 grados centígrados al sur de la ciudad, es momento de continuar con información meteorológica y vemos nubosidad en la imagen de satélite en gran parte del territorio nacional y es que siguen, continúan estas lluvias intensas y fuertes en algunos puntos de la República Mexicana debido a esta vaguada en el interior de París, una vaguada en superficie que genera inestabilidad principalmente en puntos del noroeste, centro, occidente, hacia el sur y sureste se encuentra otra pequeña vaguada también generando inestabilidad y es importante, muy importante mencionar una perturbación tropical que se encuentra actualmente en el Golfo de México, la vemos en esta imagen, tiene un potencial de 70% y convertirse en un posible ciclón tropical, es decir, podría ser una depresión, tormenta, es importante estar monitoreando, actualmente está frente a las costas de Veracruz y de Tamaulipas y bueno, estas condiciones que se estarán registrando es importante porque pueden influir al territorio de Nuevo León, así que lo estaremos revisando y por supuesto trayéndole toda la información, ahora bien, es importante ver las condiciones locales para esta noche donde despedimos la jornada con 25 grados centígrados, el cielo medio nublado, condiciones de chubasco en el área, esta probabilidad no la descartamos en un 30%, también es un porcentaje relevante, sin embargo, irá incrementando poco a poco para el día de mañana dejar condiciones de inestabilidad o lluvia fuertes, importantes acumuladas, así que vamos a hablar de las primeras horas donde el cielo será nublado, condiciones de lluvia o tormenta eléctrica ocasional, 22 centígrados, este porcentaje de precipitación en un 70%, por la tarde 60%, el cielo será mayormente nublado, chubasco solamente ocasional, con 27 grados centígrados, y por la noche persisten estas condiciones de lluvia o chubasco ocasional, cielo que prevalece mayormente nublado y 23 grados centígrados, para los próximos cinco días vaya usted tomando nota, ya habíamos hablado de estas condiciones inestables que se estarán registrando, y al menos para el próximo viernes continuarán estos cielos mayormente nublados, las condiciones de lluvia o tormenta eléctrica vigentes en un 70%, temperatura mínima de 21 con máxima que alcanza los 26, y posterior a esto, para el sábado, disminuye la probabilidad de precipitación tan solo un 40%, medio nublado, chubasco o tormenta ocasional, 21 como mínima con máxima de 28, y el domingo, estabilidad un día muy similar al de hoy, 20 como mínima con máxima de 28, medio nublado, el porcentaje de precipitación muy baja, y de nuevo tiende a incrementar para la próxima semana, lunes y martes con un 30 a 40% chubascos o tormentas ocasionales, mínimas temperaturas de 20 a 21, recuerde estas temprano, y las temperaturas máximas por la tarde de 28 a 29 grados centígrados, por último, observamos las condiciones hacia el territorio de Nuevo León para el día de mañana temprano, 21 a 22 centígrados como mínima, 14 para Galeana, y las temperaturas máximas desde los 28 hasta los 30 grados centígrados, a excepción de Galeana, una máxima de 22, y bueno, también se estarán registrando esas condiciones de cielo mayormente nublado, con tormenta eléctrica y lluvia vigentes para todo el día de mañana. En la información meteorológica, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información. 8 grados centígrados al sur de la ciudad, les saluda Abelina Álvarez con información meteorológica, y rápidamente vamos a hablar de una zona de inestabilidad, una perturbación tropical que se encuentra actualmente en el Golfo, estamos monitoreando, tiene un 70% de probabilidad en convertirse en un ciclón tropical, así que es muy importante monitorearla, ya que puede llegar a afectar al territorio noreste, donde van a continuar, por cierto, las lluvias también para estos próximos días, así que es importante estar actualizados de esta información. Vamos rápidamente a hablar de esta noche. ¿Qué nos esperan las condiciones? Que al menos la temperatura descienda a los 25 grados centígrados, el cielo sea medio nublado, sin descartar algún chubasco en el área, esta probabilidad en un 30%, y para mañana temprano, condiciones de lluvia o tormenta eléctrica ocasional con el cielo nublado, la probabilidad es alta en un 70% con 22 grados centígrados, y posterior a esto por la tarde, esperamos una máxima de 27, mayormente nublado, prevalecen estas condiciones con probabilidad de chubasco ocasional en un 60% y por la noche, disminuye un 50, pero no descartamos igual lluvia o chubasco ocasional con el cielo mayormente nublado, y 23 grados centígrados. Para los próximos cinco días, vaya usted tomando nota, hay también inestabilidad para este próximo viernes, esperamos un cielo mayormente nublado, lluvia o tormenta eléctrica, 21 como mínima, con máxima de 26, la probabilidad también es alta para este viernes en un 70%, así que atentos. Sin embargo, para el sábado disminuye esta probabilidad de precipitación a un 40%, medio nublado, chubasco, tormenta ocasional, 21 como mínima, con máxima de 28 grados centígrados, el domingo condiciones estables, medio nublado, 20 como mínima, máxima de 28, las condiciones son muy similares en cuanto a las temperaturas, pero las probabilidades de precipitación están variando, el próximo lunes y martes, 20 a 21 como mínima, máxima de 28 a 29, medio nublado, con probabilidad de chubasco, tormenta ocasional, y estos porcentajes entre un 30 o 40%, le reitero, estoy hablando ya del próximo lunes y martes. Ahora por último, vamos a hablar de la calidad del aire, le anticipo que hay buenas noticias, prácticamente la mayoría de las estaciones está registrando calidad buena, así que no se presentan riesgos para grupos vulnerables, empezamos en el noroeste, donde estas condiciones para San Bernabé, Universidad y García, le anticipaban, son de calidad buena, el aire que estamos respirando actualmente, en el noreste, esas condiciones también son la tendencia, esta calidad buena, en el siguiente gráfico que tenemos, podemos observar las condiciones de San Nicolás, como ya le adelantaba, esta calidad buena, y hacia el suroeste, observamos esas condiciones también de manera generalizada, en el Obispado, San Pedro, Santa Catarina, esta calidad buena de aire que estamos respirando, al menos en la última actualización es lo que podemos observar, y para la pastora Pueblo Serena Juárez, también esta calidad es buena, no existe riesgo para grupos sensibles o vulnerables. En la información meteorológica, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con más información.